Este miércoles 19 de junio abre sus puertas nuevamente el nuevo hipódromo de Rocha. En su tercera reunión anual, con seis grandes carreras de 13 a 16.30 horas, 700, 1100 y 1200 metros, destacándose el gran premio Natalicio de Artigas. Este miércoles, feriado 19 de junio, entrada gratuita, nuevo hipódromo de Rocha, Sistema Integrado Nacional de Turf, Rocha, gobierno de todos.